La señorita Paula Cristina Sasaki Otani en la pausa comercial ha comenzado a hacer así con sus manos. Las frota y las empieza a calentar porque obviamente hoy día nos va a regalar su música, su talento y quiero decirle públicamente además que no solo la admiramos sino la respetamos y que por favor también nos tiene que dar el secreto de su juventud. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás señorita? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Te agradezco Pauci por venir aquí. Estás presentando una... ¿Cómo llamamos a esta nueva incursión musical que estás haciendo en el mate? ¿Cómo la llamamos? Es un concierto que apela mucho a lo sensorial, no solo al oído sino también a lo visual y también a la imaginación de uno mismo porque es como un viaje de paisajes. ¿En qué paisajes te inspiraste? Bueno, de todas maneras en los Andes y en los elementos de la naturaleza, como una mañana abierta, como cuando está muy ligera la atmósfera, luego también en algo muy íntimo, como cuando uno quema una hoja seca, en una hoguera. ¿Qué paisajes de la sierra te han llamado la atención? Bueno, las montañas siempre, ¿no? Siempre tan poderosas y tan nobles, ¿no? Tan nobles, cierto. Eso mucho. Bueno, tú empezaste a los cinco años, ¿no? A los 17 ya estabas acompañando a reconocidos músicos, ya eras parte de orquestas. Pero si te preguntara en este momento cómo suenan las montañas, ¿qué diría tu violín? Más que sonar, ¿cómo las montañas las llamarían? ¿Cómo las llamarías? ¿Podemos escuchar? ¡Guau! Improvisado, ¿eh? Improvisado, total. Eso es lo bonito de este programa, que los músicos vienen y... ¿Quieres pararte, Fauci? A ver. ¿Para un violinista es mejor tocar parado o sentado? Depende, ¿no? Depende. ¿En tu caso? A mí me gusta tocar parada. Parada, ok. Sí. A mí me gusta tocar parada. Eso es como la música. Aquile de la música. Tras, mira, ¿no? ¡Gracias! 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 El violín es mi instrumento preferido, para muchos es muy melancólico, muy nostálgico, pero es tan fuerte, tan profundo, saca unos tonos tan inusitados Y además que apela mucho al pecho de frente Cierto Apela de frente al corazón Exacto, hay otros instrumentos que van al vientre, que van a los pies, que van a la cabeza o al cuello Pero el violín es un sonido que sientes como que hay algo que te está jalando todo el tiempo, ¿no? Y eso es una característica muy especial ¿Sientes que tu corazón habla cuando tocas el violín? Cuando estoy bien conectada, por supuesto, ¿no? Como cuando uno habla y está conectado con lo que dice también, sientes eso, ¿no? ¿Cómo empezó tu romance con ese instrumento? Porque desde muy niñita tocas Pero no todos los niñitos se acercan al violín La mayoría empieza con percusión, ¿no? Con timbales, con cajón, de repente con guitarra Pero ¿cómo empezó? ¿De dónde surge este amor por el violín? Es muy curioso porque yo, ahorita que mencionaste el corazón Describiste exactamente lo que yo sentía a los cinco años Yo fui a visitar a mi madrina, a mi tía Nilda Y sus hijos tomaban clases de violín Y yo recuerdo muy claro cuando entré a su casa y escuché un sonido que me jalaba del pecho Y era como que yo comencé a correr así, a buscar, ¿de dónde es eso, no? Y llego a la habitación y veo el violín, ¿no? Entonces yo llegué a mi casa y le dije, mamá, cámbiame de instrumento Yo quiero ese instrumento ¿Ya estabas tocando algo a los cinco años? Sí ¿Qué tocabas? A los dos años ya había comenzado con flauta dulce Y a los cuatro, piano ¿A los dos años ya tocaba? Sí O sea, tu familia es muy musical Mi mami, mi mami tocaba piano Ok Y ella le gusta mucho el arte en general Claro Entonces cuando dice, es un mito, ¿no? Yo no sé, ¿no? Era muy chiquita Pero ella dice que un día estaba caminando por la casa Y escuchó que alguien tocaba la flauta, ¿no? Ajá Y dice que me encontró como media dormida, apoyada en el parlante Imitándolo de la radio Entonces dijo, ay no, esta chiquita tiene oído Y al toque me metió en clases Entonces, este, ya cuando yo tenía cinco A los cuatro ya estabas con el piano Sí, pero yo siempre he sido bien chiquita O sea, a los cuatro yo parecía de dos A los diez parecía de seis Y ahora que tienes, has pasado a los treinta, querida, pareces de dieciocho, quince ¡Ya! ¡Bien! Dice, por favor, dame un poco de esa sangre ¡Qué bárbaro! Pareces una niña, una jovencita, ¿no? Me dicen, a veces yo toco y las señoras se me acercan ¡Esta niñita es una niña prodigio! Y yo, gracias ¡Gracias, Perú! Acabo de aprender a tocar Pauchi, y entonces, tu primer contacto con el instrumento Cuando tu mamá finalmente te hace caso Sí Y te compra, ¿cómo es? ¿Qué recuerdas? Yo estuve esperando mucho tiempo porque lo mandaron a traer de Japón No había acá Porque era de este tamaño, el tamaño de esta botellita Entonces, este, un poquito más grande quizás Entonces, cuando llegó el violín de Japón Entonces, yo tengo fotos así de chiquititas Así con mi mandil de kinder Y así con una cara así Seria Seria, ¿no? Y yo veo las fotos de ahora Y la verdad, no ha cambiado mucho Mi temperamento con el violín Tú eras muy fuerte, claro Cuando te metes, cuando te interpretas Pauchi, ¿y cuán difícil es este instrumento? ¿Cuántas horas? ¿Cuánta destreza necesita uno? Es que es más que nada fe, ¿no? Porque como una cosa que suena a la primera tan feo ¿Cómo va a ser posible que suene bonito? O sea, tener esa imaginación o esa visión Es como fe pura, ¿no? Y es simplemente constancia 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 A través de la música, ¿no? Y ahora que has hablado de tus cinco años De tus seis, de tus siete De tus primeros tiempos con el violín Quería pedirte si nos puedes interpretar Algunas de esas melodías que te costó tanto Y que te quitó horas de sueño Que te metió en ese instrumento Y que querías sacar de todas maneras Ya, yo Más que nada Hay una pieza Que De una Violinista Que Que me quitó el sueño Y luego, gracias a Dios Pude tomar clases con ella en Nueva York ¿No? Por Por suerte ¿Cómo se llama esa pieza? No sé Es una tradicional judía Ajá Sí, es una tradicional ¿La tocamos antes o después de la pausa? Después Después ¿Para qué? Para entrenar los dedos Y luego, por favor, me enseñas aunque sea a sacar una Ok Una Una notita ¿Cuál es la nota más fácil en el violín? La La Ojalá llegue a re De repente llego a re Estamos con la maestra Con Pau Chizazaki Ella Ella va a dar un concierto El concierto es este Este ¿Qué día es? El Dieciocho El dieciocho de julio ¿No es cierto? Diecinueve, veinte y veintiuno Dieciocho, diecinueve Diecinueve, veinte y veintiuno ¿Dónde está? Las entradas, ¿dónde están a la ventana? En la misma galería mate Ahí en Barranco, en Pedro de Osma Perfecto Entonces Vamos a la pausa Y al regresar Conoceremos Cómo sonaba esta melodía Que tanto sueño le robó A esta jovencita Bueno, a esta señorita Tengo que decirle Porque no es una niña A Pau Chizazaki Nuestra reconocida violinista Ya regresamos ¡Gracias! ¡Gracias!